Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos de vuelta al Tarsar Reich. Seguimos avanzando, les voy a mostrar el orden de los ejércitos. Creé un frente que se llama Frente Cáucaso. Tenemos dos ejércitos. Un ejército Panzer, que tiene el objetivo de llegar a esta posición primero, donde están los dos centros de suministros, y como segundo objetivo, llegar a este centro de suministros que está bastante más lejos. Para eso van a tener que ir por la planicie, y usando la velocidad de los tanques y los camiones, que calculo que van a poder llegar una vez que entren en línea estos centros de suministros. Por otro lado tenemos el Frente Oriental, que todavía no está demasiado organizado, pero vamos avanzando tan rápido que no me preocupa demasiado. Tenemos un general que tiene algunas unidades al sur, y otros dos generales con pocos ejércitos que manejan los ejércitos del norte. Y el grupo principal está bajo un solo general que comanda todas estas unidades. La idea era dividirlos, pero como les decía avanzamos tan rápido que no necesitamos todas las bonificaciones, y es como más práctico, si los necesitamos bonificaciones los dividiremos en una estructura jerárquica, pero por ahora va avanzando bastante bien. Y luego tenemos el grupo Panzer, que lo tenemos dividido en ejército 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a darle nuevos objetivos. La fuerza aérea está totalmente entierna, de todas formas mis aliados controlan el aire. Estamos ahorrando combustible porque estamos ahí. Lo mismo con la marina, la llevamos a puertos franceses, queremos operar sobre el Atlántico, pero estamos ahí al rojo con combustible, por lo que vamos justamente por el Cáucaso en este episodio. Y sí, estamos haciendo muchas, muchas, muchas refinerías que ya están a punto de ser terminadas, y esto va a solucionar el problema en ambos frentes, la producción de combustible y la producción de caucho sintético, que cada vez, o sea, bueno ahora dice menos 25, pero una vez que empiece a acomodarse todos los números se ponen menos 100. Bien, al ejército 1 vamos a moverlo al este de Finlandia para que corte las tropas rusas en la península de Kola. Seguramente en la frontera con Finlandia hay muchas tropas rusas, van a tener abastecimiento por puertos, pero por lo menos vía ferrocarril, por acá ya los dejamos totalmente aislados. El ejército 2 tiene el objetivo de llegar a Kazán, vamos a verlo en contexto. Vamos por los centros de... El ejército 3 y 5 están al este de Ucrania, están ahí en el centro de suministro de nuestro operativo, pero vamos a asegurar la vía de ferrocarriles, así que están ocupándose en eso. Y el ejército 4 avanza al este de Stalingrado para asegurar la frontera norte, al norte del Cáucaso. Así que bueno, acá vamos a aislar unas cuantas unidades soviéticas también. Muy bien, vamos a ver cómo se mueve esto. Acá va avanzando el grupo del Cáucaso. Es difícil mantener control de todo lo que va pasando. Y ahí está el caucho, menos 72, estábamos en menos 100, así que bueno, han ayudado algo, alguna fábrica ha entrado a producir, pero bueno, tenemos más fábricas militares. En el ejército 1 viene avanzando muy despacito, es un terreno de mierda, con mucho, mucho, mucho frío y nieve. Y el ejército 2 ya llegó a su objetivo, está asegurando la zona. Y el ejército 3 va a hacer una carrera loca por el Cáucaso desde el norte. Y el ejército 4 está con problemas ahí al sur del ejército 3. Vamos a moverlo que vaya directamente por el centro de suministros. A ver cómo está de combustible. Si no va a tener que ir la infantería. No, está en rojo, vamos a tener que retirarlos. Y se va a complicar este objetivo, así que vamos a tener que retroceder acá, no llegamos. Bueno, hicimos unos cortes bastante impresionantes. Conectamos con el Mar Negro, así que toda la zona del Cáucaso quedó aislada. Tienen un puerto acá al sur. Hicimos otra bolsa. No tienen muchas tropas en realidad. Nosotros tampoco, pero bueno, vamos a tener que conectar esto y cerrar este paquete grande sin unidades. Le sacamos toda una capa a la frontera, a la defensa Rusia, que ya está de por sí muy debilitada. Y así se ve el frente. Y la caída de Vladivostok. No sé dónde está, pero bueno, debe ser algo importante. Y van quedando pequeñas bolsas, así que directamente, bueno, las están eliminando. Y la campaña del Cáucaso es un éxito. En el norte ya creo que estamos... Ah, no, todavía tienen una entrada acá. Pero bueno, aislamos el ferrocarril de la península de Kola. Y el sexto grupo Panzer va a ayudar con la liberación del Donbass y liberar a Ucrania completamente del yugo soviético. Y la misma infantería logró tomar el poblado con algunas bajas. Esta ciudad clave ahí está defendiendo. Suficiente para las milicias con que vienen a atacarnos ya son patéticas. Si no, nos sacarían a patadas. Y vamos a ver cómo avancen. ¡Achtung! 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 ¡Bereit! ¡Achtung! ¡Verfeele! Y como que no damos abasto para capturar los estudios, vamos lo más rápido que podemos. Y acá ha caído Manilo en mano japonesa seguramente. Y el ejército del Cáucaso está atacando a lo largo de toda la línea. Vamos a ver un poco los números. Bastante flojito, pero ellos están peor. No tienen suministros. Y ya estamos capturando algo de los recursos del Cáucaso. Vamos avanzando. Seguramente se va a incrementar a medida que vayamos aumentando el compliance en los territorios ocupados. Y todavía nos falta una parte que tiene más petróleo, unas cuantas unidades. Y también sintéticos, estamos en un déficit de 52. Empezamos con menos 100. Así que bueno, las refinerías están funcionando. Y Japón empezó a hacer algunos mínimos avances. Pero lo importante acá es que mantienen ocupadas en la frontera un montón de unidades soviéticas, seguramente. De milagro esto sigue en manos del Tercer Reich. Y los holandeses todavía resisten. Y los italianos están valientemente aferrados a su último puerto en África. De todas formas están estos territorios alemanes desguarnecidos. Y están sin suministros y los ingleses obviamente también. Así que está muy parejo. Los españoles se siguen recuperando de la guerra civil. Así que no los podemos llamar como aliados. Estaba pensando tal vez movilizar un poquito más. Pero no, no, no vale la pena. Estamos bien así. Tenemos poquita manpower. Por ahí podemos reclutar a las mujeres al trabajo. Pero todavía no, vamos a esperar que suba un poco la estabilidad. Estamos en 1942, así que vamos a empezar a investigar las armas de 1942. Y finalmente las bajas alemanas, 127, 123 desde el inicio de la guerra. Y las bajas rusas, 2.7 millones. Ya se están acumulando un poquito, pero bueno, están perdiendo industria. Vamos a ver cuánto les queda según inteligencia. Entre 60 y 96, así que están muy muy reventados. Y manpower seguramente pueden movilizar bastante más gente. Esto no es un problema para ellos. Y tomé la decisión de convertirnos en Spy Master para tener una gente más. Esto es porque tenemos varios puppets. Pero bueno, esta es la vista desde arriba. Estamos ya... El Reich es bastante más pequeño que la Unión Soviética, pero digamos que no se puede comparar. Esta región es muy muy rica. Y esta es muy muy pobre, así que ya no les queda demasiado. Deberían, tal vez con bombardeos estratégicos, un poco más de presión, capitular. Pero bueno, creo que es suficiente por hoy. Les mando un abrazo. Gracias por acompañarme. Y nos vemos. Chau, chau. Chau.